¡Hola chicos y bienvenidos a todos! Estamos otra vez más en Eurotrack Simulator 2, pero lo hacemos con otro protagonista americano, en este caso, el Kenworth T-800. Un camión que como ya estáis viendo es realmente bonito desde fuera y como no lo va a ser también desde dentro, así que aquí, junto a Estrasburgo, saldremos enseguida a lo largo de una ruta, pero no antes de ver, como no, el interior de este espectacular camión, cuyo punto fuerte, evidentemente, en un camión de casta americana, va a ser su gigantesca parte trasera, su gigantesco sleeper donde echarnos unas siestas, dormir por las noches o cuando queramos o hacer todo lo que queramos, porque la verdad es que espacios como estos dan para vivir y mucho más. Así que, sin más dilación chicos, deciros que es un mod, como no, que viene dado por modders ya tan habituales en nuestro canal como son Dimitri y estas, y con sonidos que ya estáis oyendo de lejos, pero que dentro de poco oiréis con un poquito más de protagonismo, hechos por el increíble modder de todo esto, que siempre es el increíble Creech Bound. Así que, con todo esto, dentro de poquito, iremos viendo cómo hacernos con este camión, la personalización, como hicimos con el último vídeo en el Volvo FH12, y lo vamos a hacer, pues seguramente, ahora mismo, porque vamos a intentar salir de aquí, y creo que la cosa no va a estar nada fácil. Miramos a la izquierda, a la derecha, y finalmente parece que sí, vamos a tener para rato, así que, vámonos ya a ver cómo hacernos con el camión, en este caso, va a ser en los concesionarios de DAF, y mientras veis toda su personalización, me gustaría empezar a hablar de lo que de verdad quiero hablar en todo este vídeo. No es realmente el camión, el protagonista, pero sí tiene bastante que ver, y es que vamos a hablar de los americanos, y lo vamos a hacer en este caso, debido a que SCS Software nos presentara, hace ya una semana o dos quizá, el vídeo, primer vídeo de gameplay oficial de más de casi, casi, casi de una hora de duración de el American Track Simulator, que está por llegar, aún sin fecha definida, hay unas cuantas por ahí rondando, pero nada oficial, y que sorprendió a muchos. Todo eso junto a la 1.16 de SCS Software, que quizá debería de mencionar, y me gustaría hablar de ella también, pero que hoy, la verdad, voy a dejar de lado. Hablaremos de eso más tarde, si tenéis cualquier duda, sección de comentarios, ya sabéis, y mientras veis el punto como no más fuerte de todos estos modelos americanos de Stasi Dimitri, que es el hecho de tener todo este gran catálogo de motores a nuestra disposición, cada uno de ellos con diferentes sonidos hechos por Creech Bound, y todo ello en el mismo archivo, pues vamos a ir hablando, por qué no, de lo que ese vídeo nos ha traído. Deciros antes que nada, que todos los mods que tenéis en la lista son completamente compatibles con la 1.16, así que de eso ya hablaremos en otro vídeo, pero podéis estar seguros que no vais a tener ningún problema, y si lo tenéis podéis consultarme cualquier cosilla, y mientras seguimos viendo todo esto, y nos vamos luego de lleno ya a la ruta que haremos hoy con el Kenworth T-800, tenemos unos minutillos para hablar de lo que me pareció a mí en definitiva ese vídeo, y de lo que nos trajo, y lo que todavía echamos en falta, o dejaron por ver. El caso es que el American Track Simulator, un juego que llevan desarrollando ya desde hace tiempo, no nos va a traer unos tantos quizá camiones como podría traer Euro Track Simulator 2. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué SCS nos ha anunciado oficialmente que no va a incluir ningún tipo de camión, digamos, sin licenciar oficialmente? Como ya sabéis, los camiones de ETS 2 no eran ni mucho menos fantásticos, todos eran modelos reales, pero a pesar de ello, muchos de ellos traían, pues bueno, falta de detalles, o sencillamente nombres y logos irreales, debido a que no tenían la licencia oficial. Después se han ido haciendo con ellas, y a estas alturas solamente falta por incluir Mercedes, cuya licencia ya tienen. Pero el caso es que en American Track Simulator no van a hacer lo mismo. Nos van a traer un juego desde los inicios solamente con los camiones licenciados, y según se vayan haciendo con esas licencias, seguramente nos irán trayendo los camiones restantes. Por tanto, no tenemos que sacar ninguna conclusión, todavía queda tiempo, pero por ahora solamente disfrutaremos de tres marcas. Una de ellas va a ser Volvo, marca ya licenciada, y cuyo modelo más famoso, el VNL, no sé en cuál de las ediciones, ya hemos visto en alguna foto. Era muy evidente, lo hemos visto ya en Eurotrack con mods increíbles, pero hay que mencionarlo, además de dos de las más míticas marcas americanas. Y cómo no, van a ser Kenworth, la que tenéis aquí mismo hoy en el vídeo, y van a ser, pues ya sabéis, el protagonista, mi favorita siempre, como es Peterbilt. No se sabe exactamente qué modelos vamos a tener, pero sí hemos podido ver modelos desde los más modernos, es decir, modelos con líneas más puntiagudas, más redondeadas, hasta modelos que, a pesar de ser nuevos, sigan esas líneas más clásicas, como eran las líneas más planas y cuadradas del 379 de Peterbilt. El caso es que esto ya va a dejarnos bien claro que a todos los amantes de camiones americanos tendremos nuestro modelo favorito en el catálogo, seguramente, a pesar de que no hayamos visto todavía ningún camión chato, todavía estamos esperando algún camión sin morro para todos aquellos amantes de los camiones chatos, pero el caso es que, dejando a un lado eso, como no, los camiones nos van a traer personalización. Personalización que por ahora no hemos visto con gran detalle, es algo que he hecho en falta y que espero empiecen a trabajar, no solo en Euro Track, sino también y muy especialmente en el American Track que está por venir, porque en Estados Unidos creo que la personalización y esto del Custom se ve mucho, pero que mucho más exageradamente de lo que se puede ver en Europa, y espero que se pongan al día con esto de haber contratado a Moders como 50 queda. El caso es que no hemos visto mucho, pero sí hemos visto, como no, que cada camión, a pesar de tener pocos modelos, tendremos una gran personalización, al menos en cuanto a sus configuraciones de chasis o de cabinas, en este caso, con diferentes tamaños de slippers o diferentes modelos más altos y más bajos, además de, como no, sus motores y todo eso. No voy a hablar mucho de los sonidos porque no es algo en lo que me vaya a centrar, el sonido la verdad es que no dejaba mucho que desear, pero como no, no es tan espectacular como los escuchamos, los que escuchamos ahora por parte de Creechbound, pero todavía quedará mucho trabajo en ese aspecto. Eso sí, en cuanto a gráficos, como no, llamó la atención la cantidad de detalles del mapa, un mapa que me sorprendió, de verdad, he de admitir que me sorprendió muchísimo, y ahora voy a hacer una pequeña pausa, mientras estáis viendo el resultado del Kenworth, para oír, por qué no, su rugido, ya que hemos dejado de hablar del sonido y no lo vamos a hacer. Así que, volvemos en breves, disfrutad de todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos de vuelta, chicos. Espero hayáis disfrutado de este increíble rugir del motor, que creo que, si bien acierto era el Detroit Diesel, a menudo conduzco con Cummins, y últimamente lo hacía con el Caterpillar C15, del Peterbilt 379, de ahí que os haya querido traer más sonidos, cuyo pequeño fallo quizá está en esas transiciones, entre marcha y marcha, un tanto agresivas, o quizá un poco bruscas, en comparación con los otros sonidos, los otros motores, pero que la verdad sigue siendo increíble, en comparación con todo lo escuchado en el Eurotrack. Y vamos a seguir ahora hablando del American Track. Hablamos, ¿por qué no? Dejando a un lado los camiones de los trailers. Hemos encontrado trailers muy curiosos, y es que, obviamente, la variedad de tanto longitudes, como tamaños en general, y maniobrabilidad, que nos tendrían que traer en un juego americano, debería de estar exagerada, en comparación con Europa, debido a que las leyes en Estados Unidos prácticamente no limitan a nadie, y vemos realmente cosas, cosas, pues bueno, muy, muy llamativas en autopistas americanas, en comparación con Europa. Así que, espero que se pongan al día con esto también, pero de momento ya hemos visto cargas realmente curiosas, y que nada tienen que ver con lo visto hasta ahora en el simulador europeo. Así que, nada que decir en cuanto a eso, vamos a tener trailers muy largos, muy cortos, incluso hemos visto trailers de ejes únicos, pues cuyo manejo finalmente serán tan diferentes que sean un reto más para nosotros como conductores, y hablando, hablando, perdón, de esto de maniobrar, me gustaría hablar de un detalle, algo que me llamó muchísimo la atención, y que creo que pocos esperábamos, como fuera el hecho de que una vez llegados a cada fábrica, podremos decidir dónde aparcar nuestro trailer. No podremos dejarlo en cualquier sitio, sencillamente tendremos, por lo que he visto hasta ahora, tres posibilidades, tres aparcamientos, con diferentes dificultades, donde nosotros elegiremos directamente dónde aparcar, y evidentemente, su dificultad calibrará ese nivel de experiencia que podamos recibir tras haber aparcado el trailer. Tendremos aparcamientos muy fáciles y tendremos otros más difíciles. Los difíciles, espero, que sean realmente un verdadero reto. La verdad es que lo que vi no me decepcionó, tampoco era extremadamente difícil, pero no me decepcionó y creo que traerá, pues eso, un poquito más de habilidad y de dificultad a todos aquellos que ya estamos aburridos de aparcar siempre igual en el Eurotrack Simulator. Así que, sin más dilación, hablamos de otras cositas. Hablamos de las fábricas. Fábricas, en este caso, que vemos con una gran cantidad de detalle. La verdad es que me sorprendió nada más entrados en el primer viaje y salidos de la primera fábrica. Creo que era una fábrica de petróleo, una planta de petróleo, o no sé si una planta de gas, pero el caso es que era realmente grande, espaciosa, cargada de detalles, quizá con poquita vida, no veía obreros, no veía peatones, quizá algún operario por ahí suelto, como veíamos en Trucks and Trailers, pero la vida, al menos en cuanto a los peatones, por ahora, no es protagonista en el American Track. Sea lo que sea, me decepcionó una cosita y es el hecho de que solamente vi esa fábrica a lo largo de un vídeo de una hora, es decir, el jugador, en este caso, creo que era Daskirrel Nuts, solamente salía y entraba en el mismo tipo de fábricas. Así que vimos un supermercado, si bien acierto era el Walmart de American Track, algo bastante diferente, y vimos esas plantas en diferentes configuraciones, en más de un poblado, pero a pesar de ello me hubiera gustado ver más sitios y asegurarnos de que vamos a tener muy, pero que muy diferentes y mayor cantidad de todos estos aparcamientos. Se sabe que, o se piensa que va a ser así, así que no vamos a sacar de momento conclusiones de algo que todavía es una Alfa y que está por desarrollar, pero sea lo que sea, de momento, la cosa pinta bastante bien en ese aspecto. Deberíamos de hablar también de los paisajes, como no, paisajes que ya he dicho son un punto fuerte, tendremos paisajes muy diferentes, pero muy, en este caso, similares, teniendo en cuenta que van a ser de California, es decir, sin salir de un estado, seguramente tenemos zonas muy diferenciadas, pero no tanto como lo fuera un simulador de Estados Unidos que siempre imaginamos, como podría ser un mapa perdón, de The Crew. Así que, siendo claros, no vamos a ver una gran variedad de paisajes, no vamos a poder ir de lado a lado, pero ya sabéis, próximamente se iré añadiendo como pequeños DLCs diferentes territorios, diferentes estados, hasta hacernos con todos los Estados Unidos y seguramente ahí ya pues el juego pasará a ser realmente espectacular. Por tanto, menos ciudades, pero más detalles y una escala similar a la del Euro Truck, seguramente que nos trae muchas horas y muchos kilómetros por hacer. Hablando del tráfico, lo que nos encontramos me decepcionó bastante, vi muy poco tráfico, pero sí que es verdad que seguramente sea debido a que estén todavía trabajando muchos de los modelos. Hemos visto taxis, hemos visto pick-ups, hemos visto camionetas, algo novedoso y autobuses escolares amarillos, como no. Así que seguramente estén haciendo más y más modelos para después ir añadiendo porque espero de verdad que cuando vayamos ya sea de noche, de día y estemos llegando a una ciudad encontremos algún tipo de atasco, no se sabe nada, pero si no hay atascos en American Track Simulator de verdad será una gran decepción, al menos en mi opinión. Por lo demás, poco que decir porque hay muchas cosas que todavía han dejado por explicar y espero que nos vayan trayendo más cositas porque creo que muchísimos aspectos de jugabilidad todavía están por explicar y lo que realmente nos han enseñado prácticamente son aspectos visuales que son muy similares a lo que hemos visto hasta ahora. Así que con todo esto chicos espero que os haya quedado claro más o menos de dónde a dónde va ese vídeo que os invito como no a ver lo tenéis en blogs, lo tenéis en YouTube, lo tenéis en cualquier sitio, cualquier duda o cosilla que queráis decir tenéis la sección de comentarios y espero como no que os haya gustado también este pequeño acercamiento al American Track Simulator con el Kenworth T800 volveremos pronto con mucho más ya sabéis que si os gusta no tenéis más que dar like suscribiros evidentemente para estar al tanto de todo y nos vemos en la próxima.